En esta ocasión estamos aquí en un live de Battlefield 3, vamos a atacar en Rush en uno de los mapas de Aftermath, creo que es epicentro este, vamos a jugar con la ballesta, con esta mera, a ver que podemos hacer, supongo que algo, supongo que ahí empezó, vamos a spotearlo, aunque no vamos a ir todo el tiempo con la ballesta, vamos a ir con este pedazo de arma que es buenísima, por ahí, uh, el primero, el primero que se lleva mi regalo, el segundo va a ser ese, el segundo va a ser tú, no, 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 espérame, espérame, venga, venga, ese fue el, el tercero, vamos a ver si podemos uno, algo más, algo más, Vean nomás, no, eso que fue, eso, eso le dio un ballestazo y muy cabronazo sobrevivió a él, o sea, están los de mi equipo, yo estoy, yo estoy, yo estoy, ala, sale así como, what the fuck, Eso que, le di a ese y nada, joder, ahí me voy, con cuidado, por la raya, no, 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 tíralo, quedaste en el aire flotando, compadre, ve nomás, tienes una suerte de aquellas, Una puta puerta, el pelón en la cabeza, espérense tantito, hijos míos, no me lograste revivir, vamos a activar esta cosa, No, 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 oh, mi equipo no hace nada, ¿ya entraron o no han entrado? Revivanme, revivanme, uy, menos mal, hasta que se les dio la gana, Inútiles Y ese pinche pelón No lo mata a nadie Vean nomás eso es revivir Compadre, eso es revivir Vean nomás O sea, ¿son tontos ustedes o qué pedo? Nos van a salir por detrás Porque ninguno está cubriendo aquí La retaguardia Es que quítense Les digo es que Bien nomás ¿Cuánto noob? No, 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 no Tenía que matarme el de ese de ahí Yo ya bien preocupado Porque Mierda Estos tipos Nadie les hace nada O sea, están enfrente de mí Vamos Denme un botiquín Quiero un botiquín ¿Y esos, 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 esos ¿Qué hacen aquí? A dormir Activenla Activen esa cosa Joder Nadie no hace nada Granada Jodida granada Vamos, vamos, vamos Por aquí van a salir Venga Estamos remontando Tan siquiera Cúrame Eso es Soy Inútiles ¡Ay! Casi me matan Yo voy a ser inútil Si me matan Vamos A hacer esto ¡Liberan a Willy! Ballestazo Venga ¿Dónde vas, hijo mío? ¡A lo Rambo! 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 ¡No! ¡A lo Rambo! ¡Pérense! ¡No! ¡No! ¡Que no la desactiven! ¡No! ¡Cot! ¡Venga! ¡Ah! ¡Qué tonto! ¡Soy tonto! ¡No! 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 ¡Es que nadie de mi equipo ¡Pues que sube! ¡Pero es que por qué no subes mierda! ¡Y te caes! ¡No! ¡No! ¡Le di! ¡Ah! ¡Menos mal! ¡Le di en el cráneo! ¡Ese pelón que tiene! ¡Qué bonito eres! ¡Qué bonito eres tú! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡En plan ya me vieron! ¡Ya ni modo! A ver si matamos uno con la vez Es que eres tonto Es que eres tonto ¿Qué haces ahí compadre? ¿Qué haces ahí? Necesitamos Necesitamos Agilizar el movimiento de este lado Para que se vengan por acá Pero es que matan a todo A todo zipote que está aquí Y lo matan Ah Se larga el sniper Como buen maricón que es ¿Dónde vas hijo mío? No estés campeando ¿Dónde estamos? Eso es Les estamos Flanqueando Bonito 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 Date la vuelta Revive tú Bueno Matan a ese Menos mal A ver vamos A con este En silencio Y este ¿Dónde se fue? Y estos Bueno ya por lo menos Salió gente por aquí No 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 Ya no voy a poder salir 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 Ya no voy a poder Ah si pude No mate a su mismo compañero Yo me estoy aquí Para asegurarme De que no hay Algún cabrón Que siquiera pasar de listo Eso es 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 No 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 Por lo menos Ah la activamos Vaya escort Más feo Pero ahorita tú me la compones No 4-1 4 click 1 Ahí está Y aquí debe de haber alguna No le da esta jodida arma No Iba a revivirlos Acá hay uno Es el camper de siempre Que está matando a los de mi equipo No 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 Tenía fe Venga Ah no me jodas Que pedo Que me mató Al mismo Al mismo que le estaba sacando la chapa Le estaba sacando la chapa Ya no estaba disparando Y me murió Me mató Uy como hay gente ahí No Estás tonto Uy que no Vamos allá arriba Allá arriba hay chamba Uh En la mera En la mera En la mera Cuellito No 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 Y ese andaba flotando Ala No 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 ¿Quién me mató? Orgea de mancos Orgea de mancos Orgea de mancos Ala No 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 Se dieron Ya Finish it Perdimos Creo que a mitad del video Lo dije que íbamos a perder O veía a venir Porque Vean mi equipo Que mal quedó O sea A ver vamos a Con esta chapa de 10 mil Creo que me saqué Unos buenos de muerta Ahorita los vemos Bueno Vean Bueno el primero quedó Un poquito mejor que yo Pero los demás Ah no este también Pero este porque no ha de ver Ha de ver campeado Porque para el pin que tiene Ha de ver campeado muchísimo Bueno ya Ya no critico a los demás Vamos a ver las estadísticas 36 mil puntos Y bueno espero que les haya gustado Live de hoy Como siempre les digo Me gusta favoritos Y nos vemos hasta la próxima Y adiós Chau 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 Chau